Bueno, y esta también, que me acaba de llegar, así que, ¿para qué vamos a esperar? Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Momento de la verdad, ¿está entero o no está entero? Efectivamente, está enterito, muy bien, pues sí, sí, es un, como veis, un cristal templado para iPhone, para el iPhone 6, no para el grande, sino para el iPhone 6 pequeño, porque el otro se nos ha ido picando por todas partes y, bueno, ha llegado el momento de comprar el nuevo y, como veis, llegó en cero. ¿Por qué? Pues porque venía en esta cajita. Este es un plus para el vendedor, siempre, me encanta que lo traigan así y no hay riesgo de que se rompa. Este proveedor ya le he comprado protectores anteriormente y siempre me los envía en cajitas y siempre los envía cojonudamente bien. Y, como vemos, aquí me ha costado 2 con, aquí está, en la aplicación 2 con 1, pero un segundo, sí, 2 con 0, 1, aquí está. Le voy a dar a confirmar recepción y ya está. Pues perfecto y ha llegado. Ahora os lo voy a decir en cuanto ha llegado. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Lo he comprado el día 5 del mes pasado y estamos a 8 de marzo de marzo ya. Un mes y tres días. Un mes y tres días. No está mal. Y, como siempre, dejaré el link que hay en la descripción. Bueno, bueno, y otro, otro ratón más. Y otro ratón más. Uff, esto no va a costar a darle a abrirlo. Ahí está. Aquí nada más. Bueno, vamos a ver qué pinta tiene esto. Bueno, la verdad es que pesadito, ¿eh? Madre mía. Demasiado celo. No, si aún hay más. Poca protección, ¿eh? Un poco de papel de este y ya está. No me gusta cuando llega tan poca protección. Bueno, bueno. ¡Qué chulo! Bueno, para empezar, el cable es la hostia. La hostia de guapo, muy protegido, con la cuerda. O sea, un diseño bastante agradable, bastante chulo, como podéis ver. De peso, pues algo intermedio. ni muy pesado, ni muy... ni muy ligero. Muy bonito, la verdad. Gaming mouse. Pues nada. El cable es lo que más contento me tiene, porque... Ostia, está guapo. Me gusta que venga así protegido. Así que, bueno, ahí vamos a ver cómo se ilumina. Así rapidito, haciendo mi maquinote. Y voy a conectarlo, así ya vemos cómo se ilumina. Como veis, se iluminan diferentes colores, unos colores bastante vivos. Y, oye, la verdad es que el diseño me gusta bastante. Y es cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Ya veis que hay bastante separación de los botones y aún, pero aún así, se adapta bien a la mano. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que me ha costado este ratón? Vamos a verlo por aquí, por la app. 4,47. Ahí está. Lo compré de rebajas, creo. 4,47 para un mouse de 6 botones, con el control del DPI. Está muy bien, la verdad. La verdad es que es bastante buen precio. Y ya lo veis, un ratón muy majo. Ah, y bueno, a ver en cuánto me ha llegado. Muy bien, la hora del WhatsApp. Lo compré el día 20 de febrero. Y hoy estamos a 10 de marzo. Por lo tanto, 20 días solo. Muy rápido. Como veis, se ilumina en diferentes tonos también. Muy guapo, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Y nada más. El último paquetillo por hoy, que ya nos estamos quedando sin luz. Hace un día de mierda. y no tengo luz afuera. Pero bueno, ya para abrir este paquete nos dará. Tendremos suficiente. Nada más aquí. Bueno, como veis, es una carcasa para iPhone 6. Un poco diferente de lo que entendemos por carcasa. Sigue siendo plástico, pero en este caso, como veis, protege por delante y por detrás. Y encima, no me lo puedo creer, pero tiene hasta un trocito de vidrio templado que queda fuera de la carcasa. O sea, es un dos por uno. Lo que es el protector. Y, como veis, esta parte quedaría, que tengo lejos, quedaría fuera. Y este vidrio templado lo protege. Pues bien pensado. Muy bien pensado. Vamos a ver. Uy, 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 que se me va la cámara. ¿Qué representa la carcasa? Esto es plástico. Bastante blando. Arriba también es muy blandito. En la parte de delante, pues, también plástico blando. Estas carcasas no las he visto mucho por ahí. Y ya que estamos, pues la pruebo. Vale. A ver si estaría por delante. Creo que un poquito más para abajo. Ah, sí. Entonces, se pone esto. Y esto por arriba. Y queda bien protegido. Hola. Pues bueno. Así, primeras impresiones. Bien. Me gustaría que el tacto fuera un poco diferente porque es bastante... Se desliza bastante. Uy, chinuno. Chinuno. No sé qué he puesto aquí. Bueno, en fin. Los botones quedan un poquito más abajo, pero bueno, quedan bien. Y lo que me ha gustado es que para esta parte de aquí, pues, te venía el cristal templado. Que ya lo vemos aquí. Pero aún así, este teléfono ya lo lleva, este terminal ya lo lleva, el cristal templado. Así que no nos hará falta de momento. Perfecto. Bueno, vamos a ver si lo puedo quitar. Aquí estaría bien saber quitarla. Bueno, en fin. De alguna manera se va a quitar. Vale, ahora sí. Y este también fuera. Bien, como veis, el teléfono ya lleva aquí el cristal templado. Así que no nos hará falta. Pero bueno, oye. A la funda lo que nos hace es proteger todo el terminal. De arriba a abajo. Y bueno. Tiene su gracia. Tener el móvil así de protegido. En fin. En fin, en fin. ¿Qué es lo que me ha costado? Pues me ha costado aquí en la app 3,3 euros con 3 céntimos. Y lo he comprado el 28 de febrero. Y hoy estamos a 17 de marzo. Por lo tanto, un poquito menos de un mes ha tardado. Bueno, bastante menos de un mes. 20 días por ahí. Y como siempre os dejaré el link en la descripción. Y este ha sido el último paquete del día, chicos. Así que nada. Darle a like y suscribiros al canal. Y nos vemos. Que vaya bien. Hasta luego.